EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así, eres perfecta de naturaleza. Inglés Spot, teach in the future. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola mundo, feliz viernes. Comienzo con el profesor Hugo Achá, experto en seguridad y defensa global. ¿Cómo está profesor? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches Carla, es siempre un verdadero placer. Igualmente para nosotros, profesor, quiero comenzar por esa acusación del Departamento de Justicia contra un exparlamentario del régimen. Y además, por ser la primera vez, usted corríjame por favor si no es así, en la que se vincula de manera directa tanto a Nicolás Maduro, a este hombre obviamente exparlamentario de su grupo, pero también a Diosdado Cabello en posibles ataques a los Estados Unidos. Porque lo que dice en esta resolución es que Diosdado Cabello en una reunión en una base militar en Caracas le habría dado instrucciones a este exparlamentario de viajar a Medio Oriente, de comprar armamento y además la idea sería justo eso, poder en el futuro tomar acciones contra Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos y a favor del cartel de los soles. ¿Cuán grave es este hallazgo? Bueno, preciada Carla, creo que es gravísimo, no hay forma de disminuirlo y encaja con todo lo que habíamos conversado con usted. Encaja con la situación que hoy día aún no está completamente resuelta con la presencia de los cinco navíos iraníes en puertos venezolanos. De alguna manera el régimen había festejado el arribo de estas naves como si se tratara de alguna especie de victoria. Hay que recordar que en ese aspecto Venezuela como Estado no es objeto de sanciones que impidan la recepción de este tipo de producto. Como también hay que entender de que ahora se puede tener ya la certeza de que Estados Unidos había monitoreado de manera electrónica y digital el tráfico desde y hacia estas naves y había confirmado que lo que se transportaba era únicamente gasolina. Por lo tanto, el dejarlo llegar no era un problema. Fíjese usted cómo ahora esto cambia con la imputación presentada por el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos contra Adel Elsa Bayar, el diputado del que usted hace referencia. Porque aquí ya tenemos otros elementos, más allá de que se menciona a Diosdado Cabello en las circunstancias puntuales que usted ha descrito y que están apuntadas en la denuncia, al propio Nicolás Maduro, que se menciona potenciales cargos criminales que serían inminentes en contra de Cilia Flores. Hay otros dos elementos que quisiera que no dejemos pasar. Primero, la vinculación directa en la operación de narcotráfico de Hezbollah y de los servicios secretos de Irán. Y el propósito declarado y contenido en esta acusación sobre la tentativa de articular un ataque contra los Estados Unidos. Todo esto marca la verdadera dimensión de lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Yo le voy a plantear esto, profesor, porque además creo que se lo he comentado en otras muchas entrevistas. Pero se imaginará que el venezolano de a pie dice, es que yo escucho acusaciones, veo que incluso hay barcos en el Caribe, pero yo no veo que Maduro salga del poder. Y en verdad a estas alturas, en medio de tanta miseria, tanta represión e incertidumbre, sin duda alguna, el venezolano lo único que quiere es el objetivo final. Y por supuesto que uno trata de explicar que esto es necesario, porque no solo se trata de la salida de Maduro, se trata de tener todo listo desde el punto de vista jurídico como para que en el momento en que eso ocurra, puedan ser presentados ante un juez de forma inmediata y puedan pagar lo que han hecho. Pero, ¿qué le respondería a usted en este momento cuando ven que esos barcos llegan de una nación que es sancionada, una nación que además representa un peligro para los intereses de Estados Unidos, además una nación que ha sido respondida en sus actos, no con poca cosa, con la desaparición física de uno de sus hombres más importantes? Y el venezolano saca cuentas y dice, ¿por qué no tienen la misma fiereza? En el caso venezolano, ¿qué más necesitan saber? Ok. Primero que nada, yo sé que puede resultar exasperante, porque hay la expectativa y el ansia de libertad en el venezolano de a pie, que quiere el retorno a una democracia y el retorno al imperio de la ley. Y hay también un cierto grado de lo que en mi tierra se denomina comer ansias, de parte de los simpatizantes del régimen que ven en cada uno de estos actos un signo de debilidad. Ni un extremo ni el otro está en lo correcto. Estados Unidos, mal que le pese a una gran mayoría de los interesados en esta situación, es un país de leyes. Permítame apuntar un hecho específico. Se habló mucho, y con usted lo desglosamos para ponerlo en una adecuada situación de contexto, de que esto era un bloqueo. Y con usted, y después eso fue confirmado a través de los hechos, se determinó que es una operación de interdicción antinarcóticos. Pero aún cuando Estados Unidos se involucró en un bloqueo efectivo de gran escala, usando la mayoría de sus medios navales en la región en 1962, en la denominada crisis de los misiles, la mayor parte de la gente piensa de que todos los buques soviéticos que se dirigían a Cuba en ese momento fueron interceptados, inspeccionados y obligados a dar la vuelta. No es así. Un ejemplo, el primer buque que llegó a la primera línea, habían dos líneas, los llamados cordones sanitarios, de buques de la Marina de Guerra Norteamericana, fue el carguero soviético Bucarest. Como la inteligencia norteamericana ya sabía que el Bucarest no transportaba ninguno de los elementos que estaban contemplados en la lista de elementos dentro de lo que no se podía internar en la isla en ese momento, el carguero fue dejado pasar. Ni siquiera se intentó su intercepción, su abordaje y su inspección, como sí sucedió con otras naves. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía que cumplir el contexto de la orden ejecutiva emitida en ese entonces por el presidente Kennedy. Hoy día, lo que sucede es más complicado, y lo dijimos la última vez que dialogamos, apreciada Carla, a partir del momento que estas naves van a abandonar Venezuela. Usted recordará que la última vez le dije, me preocupa más lo que pueda sacarse de Venezuela, que es lo que se pueda introducir a Venezuela. Y en el marco de lo procedimental, VAR ha sido explícito y ha dicho por primera vez, fíjese usted, vea la declaración del propio Procurador General de los Estados Unidos. Estamos activamente buscando la detención de las personas contempladas en esta acusación. Es la primera vez que lo dice. Porque dice, procuraremos en los desplazamientos y en los viajes que realizan, proceder a su arresto, o de lo contrario, con la cooperación de la población venezolana, ver en qué medida podemos hacer efectiva la detención de estos individuos que están involucrados en actividades criminales. Todo esto son hechos y actos puntuales que le van marcando un progreso. Cuán diferente es la situación hoy día, si usted la compara seis meses atrás, tres meses atrás, un mes atrás, creo que si usted acude a sus propios archivos se va a dar cuenta de que ha habido un progreso. Que no ha seguido el ritmo, que no tiene la prontitud, la celeridad, que la expectativa, vuelvo a reiterar, del lado que más nos importa, del venezolano de bien, de ese ciudadano que quiere el retorno a la democracia, al imperio de la ley, al Estado de Derecho y a la paz, sin duda no ha seguido ese ritmo. Pero sería caer en la necedad el no aceptar de que ha habido un progreso más que significativo y que ha incluido en ello la designación de Maduro, de su organización, de sus componentes como elementos criminales y que han puesto en jaque las operaciones de ilícito de esta claque que gobierna en este momento a Venezuela. Esta pregunta también se la ha hecho en otras ocasiones. Ahora cuando Cilia Flores podría ser la próxima en la lista de acusados, también el venezolano es como que si perdiera el entusiasmo. No valora lo significativo, lo grave que es que cualquier persona en este planeta, más alguien quien está en ejercicio, en un cargo, aunque sea ilegítimo en este caso, es un régimen desconocido, una situación inédita obviamente. Pero que sea acusado de tráfico de drogas, de narcoterrorismo, obviamente no puede ser cualquier cosa. Vas a ser perseguido por el resto de tu vida. En este momento quizás no tengas un encuentro inmediato con quienes puedan capturarte, pero en cuanto eso pase vas a enfrentar los cargos. Pero la pregunta del venezolano por ese mismo tema de los tiempos es empezar a perder la fe o creer que esto no tiene efecto. ¿Por qué es de tanta relevancia una acusación como esta cuando viene de Estados Unidos? Porque, por ejemplo, en el caso del ex parlamentario, él desestimaba todo esto y decía que más bien le comprarán un pasaje para él venir a Estados Unidos y demostrar que esa acusación es falsa. ¿Cómo ve usted, cómo interpreta usted esa manera de retar de quienes son señalados por Estados Unidos y qué significado tiene que la primera potencia del mundo haga señalizaciones como esta o acusaciones como esta? Bueno, primero, separemos la hojarasca de las cosas que realmente valen la pena. Si el señor Elsa Bayar tuviera semejante celo sobre su reputación y la naturaleza de la acusación, no necesite pedir de que se le pegue el pasaje. Puede acercarse a la alegación diplomática norteamericana más cercana y entregarse. Por cierto, no sería la primera persona que efectuara un hecho de esta naturaleza. Las declaraciones y la retórica en general casi siempre encubren conductas huecas en su contenido. ¿No es cierto? Hay una acusación, esta acusación está claramente bien fundamentada y lo más importante, Carla, que le añade una naturaleza distinta a lo que se había hecho hasta ahora. La vinculación explícita con actos de terrorismo que se intentaron en contra de los Estados Unidos y dentro del territorio norteamericano. Eso es lo realmente nuevo y específico, lo que cambia el escenario estratégico de ayer a hoy, lo que modifica la posición inclusive de esos mismos buques de los que estábamos hablando. Porque hoy, usted lo dijo muy bien, esas naves que ondean el pabellón de un país que no solamente está sancionado, sino que en esta acusación se lo reputa a ese Estado y a sus aliados, a sus proxies, estamos hablando de Hisbola, como habiendo confabulado con las personas acusadas para efectuar no solo narcotráfico, sino acciones armadas de terrorismo en contra de los Estados Unidos, nos coloca en un nivel de situación completamente diferente. Vamos a hacer una pausa, profesor Achaz, si me lo permite. Quisiéramos regresar otro rato con usted, profesor Hugo Achaz, de Washington, D.C. Volvemos con él y con más. ¡Buenas noches!